¡Hola, hola, hola a todos! ¡Vamos arriba! Sí, qué alegría. Y felicitaciones por la marcha de ayer a todas las mujeres. ¡Fuerte un aplauso! Impresionante toda la marcha, increíble, toda la cantidad de gente que había. Más de 300.000 personas. Más de 300.000 personas, mujeres, hombres, todos. Y felicitaciones a las mujeres que luchan contra la violencia y por la igualdad de género en la marcha, en sus casas, en su trabajo. ¡Salud! ¡Muy bien ahí! ¡Vamos arriba! En casa, igual, Pato, todo paritario, ¿sabías? Todo paritario. Ella cocina, yo cocino. Ella lava, yo lavo. Ella lee Borges, yo cocino. Es todo paritario. Ahí no me agarra, ¿viste? Bueno, bien. ¿Por qué lo tiró? Rentista, va primero. No se puede creer, ¿eh? Puntaje perfecto. Bien, rentista. Está lindo. Nunca hace calor acá en el estudio, ¿viste? Qué bien los grandes, ¿eh? Bueno, y Nacional, ¿qué pasó? Nacional, le empataron a él ahora. Ah, Peñarol no. Peñarol también, le empataron en la hora. Que vuelvan a jugar en el estadio. Que entreguen los... Por Dios, desde que cada uno tiene su cancha y jugamos de locatario, no ganamos a nadie. Que vuelvan al estadio. Yo no puedo entender este Forlán, que gana... Forlán que gana de complicarse la vida, papá. En vez de quedarse en la casa tranquilo con los nenes, ahí jugando con los hijos, mirando el trofeo ahí, mejor jugador del mundo, papá, papá. Con toda la guita en el bolsillo, con Paz haciéndole los muffins al costado. Y todo eso. Y va ahí a hacerse el problema y a peligrar, a quedar regalado, que en cualquier momento lo llame Damiani a decirle que no está más. Qué tremendo. Ah, ¿no está más Damiani? No, ¿no está más Damiani? Barrera. Y este Munúa también. Y iba ganando 2 a 0, le empataron 2 a 2. En cualquier momento lo llama Damiani también. O le manda mensaje. Damiani ya ni gasta, ¿viste? Tiraba por el coche. Bueno, a caballo en la patria gaucha, la calle estrenó visitas al interior. El presidente fue a la patria gaucha y anduvo a caballo. Ya cuando era senador lo hacía, ¿eh? No es que lo hace ahora. Andaba a caballo por la patria gaucha. Me dieron un caballo que se llama Uruguay. Acá me veo con las riendas, que hay que sostener con mano firme. Espero no quedar con apariencia sospechosa porque no traje cédula. Monte usted en su campo anda caballo también. Sí, por supuesto. Monto el redomón. ¿Qué? El redomón. No sé, una canción de Zita Rosa que dice eso. Nunca entendí que era el redomón. Seguro que alguien en casa sabe cuál es el redomón y después me pone en el Facebook ahí. El redomón es pipipi. Bueno, Sociedad Uruguaya de Actores rechaza represión a artistas callejeros por parte de la policía. Vieron que hubieron varios casos de... Hoy hubo uno de la Intendencia, que no es artista, pero que también lo pararon y pa, pa, pa. Hubo el lío aquel en San José, que estaban... ¿Se acuerdan? ¿Vieron el video? Sí. Sí, que eran malabaristas, pero parece que estaban con machetes. Claro, o sea, la policía lo que dice del Ministerio del Interior es que se lo detuvo, no por ser malabares, sino porque estaba con unos machetes. Está, pero si fuera por eso. ¿Sabés las veces que fui a tomar algo con el coco y nunca me llevaron preso y tremendo machete? Bueno, no sé, eso de los malabaristas se andaban con machete o no machete, pero estaría bueno empezar por las bocas de pasta base, amigo. ¿Qué sabés lo que es? ¿Tengo una en casa? No, no hace mucho que está ahí al lado de casa. No, no, en casa no. A vos, casa. No hace mucho que está tampoco. Hará 22 años, 23 años. Pero vos decís que no saben dónde están. No, no saben. O sea, que no saben dónde está el problema. No, no sé, pero me gustaría que arranquen por la boca, ¿viste? No sé quién es la culpa. Hace 22 años que tengo la... 22, un montón. 22 años que tengo la boca. Pobre Victoria Rodríguez, ¿no? Pobre Victoria Rodríguez. Porque ella siempre dice, esta boca es mía. Regó una planta por dos años. Mirá a este hombre, Pato. Regó una planta por dos años y descubre que era falsa. ¡No! ¿Qué idiota? ¿Dos años? ¿Cómo? Yo no puedo creer. No. No. La australiana, Ceci Wilkins, dedicó dos años de su vida a cuidadosos. Hace pocos días contó en Facebook y decidió trasplantarla una maceta mejor y descubrió que la planta era artificial. No. Yo me río, a mí me pasó lo mismo. Yo regaba, regaba una planta y crecía. Es que ella tampoco sabía que era de plástico la planta. Y bueno. Un estadounidense muere al intentar probar que la tierra es plana. No. ¿Cómo? Un estadounidense de 64 años, mirá esta, mirá lo que hizo. No. Entonces murió en un intento por demostrar que la tierra es plana. Bueno, hay todo un movimiento muy fuerte que cree que es mentira y que la tierra es plana. Sí, pero este falleció en California por la explosión de un cohete que había fabricado en el fondo de la casa. ¡Ay, no! Para demostrar que el cohete está bien con el cohete. Mirá que he tenido cosas en el fondo de casa, gallinero, mesa de ping-pong. Cohete me ha agarrado unos varios en el fondo de casa, pero fabricar cohete pasó. Y menos para demostrar que la tierra es plana. Ya me lo dijo la maestra en segundo de escuela, me dijo, la tierra es redonda, mijo, redonda. Y ya está, yo le creo. Aunque, vos sabés que no sé si no ponerme en el fondo ahora, ir a la ferretería a comprar cosas de cohete, para fabricar cohete. Y Taco Fisher, todo eso, con Taco Fisher, armo yo los cuetes. Y en el fondo de casa me gustaría, ¿sabés para qué? ¿Para qué? Para ir a Venus. Y si el canal es así, imaginate el planeta. ¡Qué guarango, una pavada! ¿Cómo pavada? ¡Qué tremendo! No es así, además yo ahí en Venus tendría trabajo para toda la vida, tendría yo. Y porque yo les conté que fui actor condicionado, ¿o no? Sí. Se los conté varias veces. A ustedes se los cuento porque son gente de confianza, no me gusta ventilar las cosas. ¿Pero usted está pensando en volver a ese trabajo? Yo, claro, porque yo hice muchas películas que tenían que ver con el espacio. Ah, eso lo sabíamos. ¿Viste que hay películas que están ambientadas en el espacio? Bueno, hice películas de la talla de... De la talla. El delivery anda volando, que era de la de espacio. Pero siempre tiene que ver el delivery. Del delivery siempre hay. Después hice el astronauta que te hace ver las estrellas, que fue la segunda. No flotes tanto que se te sale la cápsula. ¡No! Y este... ¡Juicio! Se me paró el cohete y... ¡No, juicio! Y a esa nave le falta un acoplado. ¡No! Monte, pero eran... Todas con temática. Eran condicionadas con argumentos. Todas dentro del cohete. Todas dentro del cohete. Y a veces llegábamos a la luna y todo, ¿viste? ¿Ah, sí? Sí, sí. Lo hacíamos ahí en la costa de oro, que hay pozos, ¿viste? Y íbamos todos. ¡Juicio, Monte! Me dan papel, me dan papel. Sí, señores. Bueno, voy a hacer un acto de magia. Hop, hop, hop. De esa ocasión. Tienen papeles chicos y papeles grandes. Sí, sí. Hay papeles chicos y hay papeles grandes. Muy bien. Señoras y señores. Bueno, me voy, me voy. Me tengo que ir. ¡Ay, no, Monte! Recién vino. ¿Cómo que se va? ¿Pero por qué tan rápido? Que sí, yo qué sé. Me muevo y encima me muevo con una noticia mala. No. ¿Cuál? Lo mataron con una morcilla congelada. ¿Eh? Lo mataron con una morcilla congelada. Ay, no. No, lo mataron a sangre fría. Volvió, qué alegría. Se trañaba un montón. Qué tremendo. Ticho lo trajo.